Es difícil, de entrada quiero ser optimista, pero hay un elemento complicado de evaluar porque overtime elite es un contexto muy diferente, estamos hablando del final de una liga donde juegan contra chavales menores que ellos, el nivel competitivo no es el mismo, es un entorno muy cerrado, son pocos equipos, se conocen entre sí y tienen cosas muy interesantes a nivel atlético, son espectaculares y tienen un tamaño ideal para jugar en el ALA, en la NBA, pero los dos son malos tiradores. A usar es un poco mejor tirador, a men es malo de verdad y a usar no es bueno tampoco, pero tienen flashes muy interesantes, capacidad de pase, una capacidad atlética espectacular, potencial defensivo y aún así es eso, el contexto en el que los estás comparando es muy difícil de evaluar, creo que ojalá jueguen en los partidos del draft combine, pero es que no lo van a hacer porque van a estar proyectados muy arriba y no les va a valer la pena porque se van a arriesgar a bajar, pero no sé qué opinar de ellos. Al final apostaría en su capacidad atlética probablemente, pero a la hora la verdad supongo que me darían un poco de miedo y acabaría bajándolos y en vez de al 3 y al 5, que creo que es donde los tenía la última vez, tal vez acaba estando más cómodo poniéndolos de 5 y 6 o algo así, pero es que Amentonson tiene muy buena pinta al mismo tiempo, es complicado, muy complicado.